ah ándale pues por acá perdón no se vuelva con la técnica que vamos a aprender de por supuesto para todos y que bueno a ustedes les estamos saludando por estar recibiendo los transmiten la música que a nuestra profesión a toda la música que está prohibida en internet, necesito que saludamos a todos y que bueno a ustedes a copita quique de paz con padres saludos especiales por supuesto a esa gente que viene hoy a esta mañana y el saludo también especial para todos y cada uno de ustedes por supuesto ándale pues maryna para la raza que están solicitando los temas ahorita vamos a tratar de complacer, lo estamos diciendo para el colega de Norte Musical al amigo Rafa Ramírez y su banda vereda, un saludo para ese racista que nos acompaña en el Coyol compista Víctor Hugo Beldañez ándale muchacho ok, bueno, un saludo nuevamente para la señora presentada la señora Eva Flores Mora a todos sus invitados a sus hijos, a la gente que viene de la Unión Americana al señor Santos Hernández, claro que sí, amistades por ahí a mi compa Víctor Hugo Beldañez del Coyol, a la burrita, de parte de mi compa Chaparro, claro que sí, por ahí, a los hermanos Alvarado, hombre, a la Copa Blanco al mero, mero, por ahí al ser un amigo de la Virria a la señora Ufe Hernández, a mi familia Mejía del Coyol, hombre por ahí a la señora esposa de mi camarada, Juan Luis Biosi al amigo del Volados de los Volados, a la Copa Nica, de parte de la banda de los Duques, claro que sí, bueno, para todos ustedes, el corridazo a mi compa La Banana, Antonio Peñalosa desde Tarétaro, hasta Chicago y Gálise Alta Blanca, Gustavo Zanzano y Gálise y Gálise y Gálise Gálise Tras las rejas me encuentro conmigo, haciendo viejo a la pedra No me agüito porque ahora estoy preso, sé que el momento se acabará Los amigos que te viven se fueron, y muy pronto yo ya lo he olvidado Las mujeres que están de negras, también de niñas se han alejado Me grito cariño que tengo, es el de mi madre que yo esperaba La llegada de su incontenido, que un día se fue a su lado ¿Cuánto quieres vivir en la venta? Tienes amigos cuando te quieras Pero si un día ruedas por el suelo, no hay nadie que te brinde su mano Es por eso te digo, paisalo, no confieses en los falsos amigos ¡Hombre! ¡En la venta de los guerreros! ¡Hace el chileno! ¡Y por para la venta! ¡Partido de la venta! De mi sol en un rey en el sol, con la raíz de mi vida campeón Trabajando a mi alcanza el dinero, y fue mera tuve que limpar Trabajando a mi alcanza el dinero, y fue mera tuve que limpar Los billetes se precian a todos El destino te brinda suerte, y ahora hace el donde me apagó Cinco años los buscó encerrados, esperando a mi libertad Así paso el correr de los años, y mi vida les quise contar ¿Cuánto quieres vivir en la venta? Tienes amigos cuando te quieras Pero si un día ruedas por el suelo, no hay nadie que te brinde su mano El corazón te diga guaysano, no confierta en los cargos ánimo ¡Hombre, ahí estamos los corridazos! Los corridazos que estamos desenvolvando, hay mucho corrido que tenemos por ahí, medio guardadón Algunos ya tienen años, como ayer que nos hicieron tocar un corrido, la verdad que tenían no sé cuántos años, ¿verdad? Que no tocábamos, que no cantábamos, y ayer lo tuvimos que cantar Así es esto, son muchas las grabaciones, son muchos los corridos, son muchos los temas Y por cierto muchachos, de los corridos bien solicitados en la Tierra Caliente Para que me vayan programando por ahí, el corrido del señor Javi Santana, muchachones Ya lo están solicitando en las redes sociales, aquí a la gente de Tareta, a veces, claro Vamos a darle paso los saludos a la gente que ya está conectada Amigo Gustavo Santana, claro, allá en Atlanta, Georgia Muchachos, a fondo de oro, por favor Checo Palacios, hasta Atlanta, Georgia, los saludos Ángel Rubalcaba, saludos a Gaby Santana Aleida Vargas, hola, saludos, feliz, feliz año Ángel Rubalcaba, aviéntese el corrido de Gaby Santana Ahorita vamos a ver, Johanna Valenzuela, saludos a la familia Náquera Lucio Hernández, mánden un saludo a la Colorado, hasta Atlanta, Georgia Claro que sí, Ángel Rubalcaba, ahorita vamos a poner el corrido de Gaby Santana, claro que sí Manda un saludo para Otilia Gustavo Santana Un saludo para Otilia Hernández, Eric Hernández, para la Colorado de Tarétaro, mi amigo Sale, ya está, claro que sí Alejandro Gregorio, hasta Pueblo Nuevo Guernabaca, Morelos, muchachos, claro que sí, los saludos Ahorita lo están chequeando el corrido Juan Ascensión, la prendita, ahorita también la ponemos Pachete Tavares, saludos desde Florida, desde la Florida Ángel, pues ahí está, claro que sí Miserio Náquera, desde Houston, Texas Francisco, aquí, un saludo para Don Borrego, claro Carmelo Cruz Corona, saludos de Norte Carolina Sergio Resetis, desde Dalton, Georgia Adela, abandonado, saludos para la comadre Elba, la festejada Claro que sí, oiga, ahí estamos Ahí estamos en sintonía Compartan la transmisión, porque estamos totalmente En vivo desde Tarétaro En el cumpleaños de la señora Eva Flores Mora Gracias a la invitación del señor Santos Hernández, claro que sí, muchachones ¿Qué tenemos por ahí? Andrés, vamos a los Andrés con la música Para todos y cada uno de ustedes Los tenemos solicitados y tenemos esta tarde y noche Para todos y cada uno de ustedes De los temas De los temas que no pueden faltar Cuando venimos a tocar aquí a Teletra Por supuesto, para todos ustedes A los pocos los borrachos que están en suerte A la buena Los saludamos y les vamos a poner Sintemita Para todos y cada uno de ustedes Se llama Corrido 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 Santana dice Región de tierra caliente Olvidada del gobierno Como él dice Es un importante Cuálsi fuera el mismo miedo La ley de más fuente Te hace clara el eterno Ariré pobreza abundan Y te cambia el corazón Hoy en la serenca salida Y la luz es tu ilusión Lo dijo Gabriel Santana Dice campeón de extinción California, tierra santa Abrijo del mexicano Tomo mi casa, Santana Y le tendiste la mano A esa intención Ya no sé qué es el silencio Atlántate a la riqueza Uno de los 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 de La luz tan caña de ti Quiero enamorar a su patria Pues quien lo hizo desistir Esta no vio venir Al hombre que fue a ti Y trae confianza Y le reparte el cariño Tiene carenta el señor Se ha ganado mi amigo Con dinero y la vida A cambio de lo que tiene Y resulta vencedor Para el orgullo de su gente Vaya que sea de admirar Hombre sencillo y feliz Vencedor Vencedor de la pobreza Y que el amigo de El Triunfo Ven y le dio sus cosechas Era el padre que le hado Y el corazón me pedió que no lo quería importar Es un cariño Éxito y va a su manera De lo que se hace la historia Y es amigo de la gente Quiere ganar a la gloria En el cielo y en la tierra En el cielo y en la tierra Para Ángel Hualcaba Para Eterbel Sánchez Saludos a Tequerítelo por el 200 El saludo especial por su punto Jorge Asensio Ventis Adela Maldonado Saludos para su compadre Santos Hernández Saludos especiales de parte de Adela Maldonado Saludos para los amigazos Desde Dallas, Texas Jorge Asensio Ventis También para Francisco Vargas Saludos para el presidente cubano Andrés, nos conocimos allá Incluso Agua Fría, compadre Nos saludamos, ándale Para Nano Barbosa, saludos Y que son unos luces En cualidad, Andrés Saludos al compo Nano Barbosa Saludos especiales A Francisco A.G. Para todos y todos ustedes Nos saludamos A la Rosa de Arcelia Por supuesto, un saludo especial Felipe Santana Leiva Saludos para mi amigo Luis Desde Virginia Aronza de Virginia Todos los candidatos de Virginia Por supuesto, nos saludamos Andrés, vamos avanzándole Andrés, vamos a todos Saludos para acá Saludos para La festejada La señora Eva Flores De parte de sus papás El señor Pedro Flores Y la señora Nieves Mora Andrés, ahorita vamos a intentar De complacerlo Está solicitando el tema De mi linda esposa Andrés, pues joven Que no, ahorita vamos a tratar De complacerlo Andrés Andrés Para la raza que está reportando Por ejemplo Por vía a internet La raza que nos visita De los diferentes lugares Esa raza de El Coyol La raza que nos avría A la raza de San José la Quesería Comparito Andrés 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora, les vamos a demostrar que esta noche hay una persona, una señora de allá, de Encoyol, Guerrero, me parece que es originaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como blanco eres famoso, en todo el mapa mundial Eres el mejor negocio, tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba, no te dejaron amar Cuántas vidas has cobrado, tienes veneno mortal No se mueren al momento, poco a poco así se van Todos por tesoraditos, y otros por mal de emoción A pesar de que en todo esto, y que así pueda acabar No me importa lo tengo, de vender y de probar Si es posible hasta el invierno, los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero, y negocios por igual Si tú fuiste ese putero, ¿cómo te voy a dejar? No me importa si así muero, ya lo tengo que acabar Soy experto en el negocio, porque tengo que apoyar Son muchos que tienen más socios, pero no me hace romper Por eso es que no he llegado, al norte de un millón penal En los Estados Unidos, casi siempre estoy allá Pero no me importa si así muero, porque sin ellas se mueren Y yo les tengo miedo A todos esos problemas, yo les voy a cocinar A que nunca tengo miedo, si no quieres fracasar El cerebro se lo hizo, no se les vaya a olvidar A partir de ahí A partir de ahí, a mi compa, a Nando Barbosa, hombre, por ahí Proceder me voy a mandar por acá, a las piernas michocanas, el barro Dice mi compa, que por ahí vamos a echar un patincito muy bueno Porque también vamos a echar carne asada El pino no, porque ya ves que luego te pica la gallina como a San Mario pero puedes tomar café con galletas, aunque sea. Sí, ¿no? Ya de atendido. Ándale, pues, saludándolos a todos, a todos ustedes, a toda la familia que nos acompaña en los directos lugares. Ok, checo, gracias, muchachos, que se pueden tocar en un lugar de tegas. Ahorita vamos a poner otras rancheritas, pero por lo pronto vamos a cambiar el candito, porque las gamitas bien quieren participar. Así es. Ándale, pues. Vamos a enviar un saludo especialmente a usted, para la señora Regina, para toda la familia. Delgado Rueda, por supuesto, y de vos especiales para todos y a todos ustedes. Que las saludos son muy especiales, por supuesto, para toda la familia. Delgado Rueda, saludos también. Por supuesto, para Ana UG. Y Hernández de Salgado, por supuesto, y saludos especiales. Poniendo los gamitas para que vayan, para que se diviertan en esta noche. Para todos y cada uno de ustedes. Los temas, los temas radicales que tenemos para todos y cada uno de ustedes, por supuesto, para que vayan y para que se sigan divirtiendo en esta ocasión. Con la música para todos y cada uno de ustedes. Saludando a los camaradas de la banda que compreza la raza. Por supuesto, nos saludamos a Gopita. Víctor Hugo Mentañez, el rey de los caldos bombas. Salud especial. Para Blanco. Para el Blanco. Todas las familias de Valada, por supuesto. Salud especial. Para la señora Virgen, también, por supuesto. Saludos especiales. A Gopita Gopi, a toda la empresa. Salud especial. A Goppa. Al colega, por ahí, Rafita Ramírez. Salud especial. Para los gusanos. Se levantan los glases de la raza, camaritos. Tenías que quemarlos, pues. Órale, pues. Para todos y para... Salud amigo de la burra. También, por supuesto, nos saludamos. Para todos, a Gopiña. Y el saludo muy especial. Para Bumbo Mentañez, el rey de los caldos bombas. Compa, compadre. Saludos especiales. Por supuesto. Hasta el mayor guerrero. Vájole. Para Gopita Gopi. Saludos especiales. El guache. Mámalo chivé. Fue suena risa. Bien. Familia. Rodillo, mandanado también, por supuesto. Saludos especiales. Para toda esa gente que nos acompaña en ese primer lugar de Teletarón. Les saludamos. Por supuesto, para todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial. A toda esa gente que nos acompaña. Que estáis siendo saludosita de la buena. Les agradecemos. Vamos a hacer una música para todos los mil 30. ¡Vamos a bailar, saludo! ¡Vamos a bailar, saludo! Y voy a crecer, y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate Y voy a crecer, y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate Y listo, jajate Y voy a crecer, y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate Y voy a crecer, y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate Y voy a crecer, y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate Y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate Y lo vamos a ver, volar a ser aquí y listo, jajate 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 Música Yo soy el jardinero que se taja cuidando 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 Música Yo soy el jardinero que se taja cuidando A la señora Eva Flores Mora Claro que sí, al señor Santos Fernández Y toda la familia reunida A los hermanos Alvarado Y a Paracota Blanco por ahí para todos ellos Y a Paracota Blanco por ahí para todos ellos Y a Paracota Blanco por ahí todos ellos A toda la empresa Isma Flaco Alvarado La Diamante muchachos Ahorita vamos a poner Cochita Nájera Hombre, pura Nájera Allí en Tampati Yanaya Arroyo Hola, saludos desde Ciudad de Irán Claro que sí Parangeli Guerra Dice Saludos desde Querétaro Compas Claro Por ahí está saludando También la vida preestada De pechones Desde la cacería Saludos también Alberto Moriega Saludos desde Atlanta Para una festejada Que cumpla muchos años más Y saludos para todos y todas Claro que sí Ahí está Para la festejada De más flores Que Dios se le llene de muchas bendiciones De parte de Reina Méndez De Blanquester y Sveidi Para más amables Y les desea que disfruta su fiesta al máximo Está pidiendo la mañanita muchachos ¿Ustedes parece que se escondrían a mañanitas? ¿Mañanitas completas o mañanitas Monterrey? Por eso no sé que como quieras Amairán Cruz González Fue de conversación por las mañanitas Para la festejada La señora Eva De parte de María Daniel Maldonado Claro que sí Sale pues muchachos Javier Mayen ha marcado Con Farnes Yo digo que las echamos completas Porque es la festejada Muchachos ¿Va que va? Sale Ah, pero especialmente Para la festejada La señora Eva Evo Flores De parte De parte de Reina Méndez De Blanquester Y Evoi Manzanares El frío se empieza al máximo Y vamos a la final Y vamos a la fe Bendimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Hacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Chávez se amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mirante y amanecer Mándame un saludo a la retirada Más que le haga las flores Que Dios le llene muchas bendiciones De parte de Reina Vídez Y al de ser infinitas canales Y al de ser lo mejor Por lo mejor, claro que sí Muchas felicidades Quisiera ser su besito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu casa Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con cánceres y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Hombre, y el aplauso De todos los presentes Claro que sí Para la señora Eva La festejada La anfitriona De esta única fiesta Claro que sí Y agradeciendo pues La invitación del señor Santos Hernández Por ahí con placidas Por ahí claro que sí Las personas De parte de Reina Vídez Blanca Estef Y el Veinti Manzanares Que saben que les desean Muchos pero muchas felicidades Por estar hoy cumpliendo Un año más de vida Muchachos De los corridos Que la gente está solicitando Y quiere bailar Y sin salud Y para el sindaco Suave bonito dice De las exposiciones El FMI Rampino Camila Sola El Chaco San José De nada que sería Así se llama el pueblo Hasta allá Chega mi canto En estos bonitos versos Que crucen ríos y mares A donde los llueve el viento A quien yo tengo el honor De cantar este corrido En su preciada color Un humilde campesino Pero le sobre el amor El de su esposa y sus hijos Ha sido padre general El pilar de la familia Sus viejos los conseguidos Y los hijos no se digan Lo mismo fueron sus padres Cuando estuvieron en vida En el palacio Martina Conocido por el chavo Muy querido por la gente Por ser delante de un lado Se pase a tierra pliante Siempre con la pintera del sol Su esposa, su adoración Su amiga y aquel compañera Se han regalado el delito En la riqueza y pobreza Cuando nos miran pasar Dicen que linda pareja En el cerebro del pasado Se le viene a la memoria La falsedad de su hijo Que le recuerda y llora Pero solo ella lo sabe No hay que pasar esas cosas La plata no llega sola Hay que salir a buscarla Ya me voy a ver el piso Por el caliporte En la surada del boli Se la ritma de las canchas Ya me voy a ver el piso Pero nos vemos al rato Hay que mejor hacer la gas Pa' que la siga tomando Ya saben que la signa De mi bebé o alias el capó Hombre, claro que sí Luzlechone Dice para ir Y a ella, ruido Oiga, muchachos Hoy pueden tocar Las páginas de mi vida También especialmente Para un amigo Hermano y colega De la música Ramírez Rafa Rafa Ramírez Mi compañero Grupo Merera El árbitro Así soy Los malitos muchachos Las páginas de mi vida al señor santo sonando suerte no confía entre más pasan los años mi vida se aporta más no ya depende del destino no tiene caso ya ni llorar las páginas de mi vida una por una que va al final vivir feliz con mis padres lejos de tanto amén llegar al transcurso del tiempo una mañana un solo querer mi mundo se derrumbaba y a poco poder solo me crié no sé qué me debo al mundo qué cosa me debo a Dios me arrebataste mi gran amor mi cuerpo no más que canta porque no aguanta a su dolor no sé qué me debo a Dios no sé qué me debo a Dios sin serme mejor mi amor no sé qué me debo a Dios no sé qué me debo a Dios no sé qué me debo a Dios La esposa que tardo quise, a poco tiempo también se va, me duermo, me quedo triste, ya no soporto esta soledad. La esposa que tardo quise, a poco tiempo también se va, me quedo triste, ya no soporto esta soledad. La esposa que tardo quise, a poco tiempo también se va, me quedo triste, ya no soporto esta soledad. La esposa que tardo quise, a poco tiempo también se va, me quedo triste, ya no soporto esta soledad. Dejé cosas incompletas, porque la vida no me alcanzó. Así se oye, así se oye, frontera de Tejas. 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 Flamtera de Tejas. Y he podido entrar a la edad que al momento no quieras sentirme iría Por ahí las cantinas se aprende, creyendo a esa tera Traigo en realidad por esa mujer que me ha olvidado en la frontera Y he podido entrar a la frontera Para las chicas y para los señores que se llamaron Avala con Marito Con eso para todos ellos Para la familia, José Martín Largo Para Mariana, para Fermín y para familia por supuesto un saludo especial para los hijos de la señora festejada Saludos más especial por supuesto para ellos Para esa gente que viene para la mañana americana nos saludamos Ándale pues para la pituada de esa bonita noche para la señora Eros Flores Mora Le doy un saludo a la raza que está reportando por ahí por vía internet Gracias por ver el video Adiós ¡Halba! ¡V坐 ya! Qúasara! ¡Tremanas de América! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Varame! ¡Aquí hay que ver... ¡Halba! 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 A ver, ¿dónde está la señora Eva? Ven a sacar el pastel porque ya se le llegó. ¿Qué culpa tenía el pobrecito pastel? A ver, dime. A ver, nomás dime, José. ¿Qué culpa tiene el pastel que doña Eva se cumplió 50 años? Pues que la gente ya quiere comer. Nomás por eso. ¿Qué es que se me llegó la hora del pastel? Ahí te encargamos que nos aporten un pedacito. Y no vayas a salir con tus bromas, ya sabes. Si quiere el queso de hasta abajo. No quieres nada. A ver, a la hija de la señora. A ver. Marina. A ver, Marina. Vamos a contarles todos, 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 todas las pederitas. Vamos a ver. Y escucha solo coro, ¿eh? Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Vamos a cantarles todos juntos, ¿eh? Vamos a cantarles todos juntos, ¿eh? Venimos todos con gusto. Más fuerte que se encuentre. Más fuerte que se encuentran. Más fuerte que se encuentran. ¿Qué? miranos Dios, levantate de mañana, miran que ya amaneció. Quisiera ser el solecito, para entrar por tu ventana y darte los buenos días, apostar y traer tu rama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Quisiera venirte a cantar con la música del cielo, con tu inmensisador, este día voy a cantar, hoy por suerte cumpleaños te venimos a cantar. Eso, a ver, por acá el yerno de la señora Eva le tiene una sorpresa, su yerno Luis y sus nietos y su hija tiene por ahí una sorpresa para la señora festejada en esta noche. A ver, vamos a ver de qué se trata la sorpresa que tiene por ahí su yerno. A ver, vamos a ver de qué se trata la sorpresa. Ándale, mira nada más. Bendita sorpresa, guachi, mira. Acérdate blanco, pues. No pierdas el tallo. Vétenles contando. Salen y salen y salen y salen los billetes. Mira nada más. ¿Cómo ves cosas? Ahí está el aplauso fuerte para su yerno. Y para sus nietos, por supuesto, también. Ahí está la sorpresa. Que es su yerno. A ver, pésalo así que le muerda. A ver, que le muerda. Eso, ahí está. Ahora sí. ¿Dónde está por ahí el cuchillo con el que van a partir el pastel? A ver, ahí está la mamá. A la cuenta de tres, cuatro el pastel, ¿sale? Una. Dos. Tres. Eso. Ahí está. Ahora sí, ustedes a comer pastel y nosotros a seguir con la fiesta. Y en esta ocasión, por supuesto, para enviarles los tonitos, estamos aquí presentes. Por supuesto que sí. Para todos y cada uno de ustedes. Andale, pues, el barito. Saludando, pues, a la festejada. Enhorabuena. ¿Cuánto? Allá, en realidad. Allá. Ah, gracias, ayer, por el regalo, hombre. Casi nada de regalo, ¿verdad? Hombre. Ahí está, pues. Vamos a seguir con la música, entonces, para todos ustedes. ¿Para todos y ustedes? ¿Para todos y ustedes? ¿Para todos y ustedes? No, 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 no Mi compita viejo, me va a tener mal Quitando esta borrota, me va a tener sopa Mi compa romper, me va a tener sopa Mis compiticiones, me va a tener sopa Ya solo me falta ¿Quién ve dónde el ojo? 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 ¿Puedo enterarme? ¿Quién ve dónde el ojo? 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 ¡Gunita, brazo! ¡Gunita, brazo! ¡Gunita, brazo! ¡Gunita, brazo! ¿Quién ve dónde el ojo? ¡Gunita, brazo! ¡Gunita, brazo! ¿Quién ve dónde el ojo? ¡Gunita, brazo! ¡Gunita, brazo! Mi papaya, mi papaya. Hoy me dicen que me dice que mi papaya. Lo puedo ver a los dos, los cinco. Mi papaya, mi papaya, mi papaya. Mi papaya, mi papaya. Mi papaya, mi papaya. Mis papaya. Haciocopa rosa. Prueba puerto. Mi competencia. Prueba puerto, poro yo. Solo pitas. Y esperan oler. Quien esperan oler. Quien esperan oler. Pantola de terror. Y esperan oler. Quien esperan o lor. Pantola de terror. Y nos dejamos. Y nos dejamos. Y nos dejamos. ¡Suscríbete! 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 un saludo muy especial, por supuesto, para todos y cada uno de ustedes. Para todos y cada uno de ustedes, por supuesto, que está pidiendo los eventos. Vamos a complacer, por supuesto, en esta ocasión, esa gente que está pidiendo los temas. En las redes sociales, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes que está pidiendo los eventos. Para todos y cada uno de ustedes, nos saludamos a todos mis compas, los borrachos. Nos saludamos a toda la familia. Alvarado, al gordo y toda la empresa, para el cielo blanco. Saludos especiales para la Virnia, por supuesto, saludos especiales. Alcapita, Rafita Ramírez, el saludo especial, por supuesto, a sus muchachones de la banda veredas, el saludote especial para la raza que vienen por allá, del Cuyul, al señor Victor Hugo, Ventañez, su familia, por supuesto, saludos especiales, por supuesto. También para el compa, Alejandro Vega, para su hijo, también por sí, por supuesto, nos saludamos a esa gente que está por ahí, que nos acompaña. Para la familia, Delgado Rubén, saludos especiales, también por supuesto, que sí. Ándale, pues. Ok, para la señora Ufe Hernández, claro que sí, en la ciudad se le acompaña por ahí, claro que sí. Familia Mejía, del Cuyul, también presentes. A la familia que viene de los Brasiles, de Cruzagua, fría, también vayamos. Un saludo a la gente que está conectada en las redes sociales, ahí en la página de la banda Los Duques de Cuyuca, del Catalan Guerrero. Vayan a saludos muchachones, la gente está solicitando los temas, y nosotros tratando de complacerlos. ¡Es decir, soy bonito! Lo bueno sigue en esta tierra calentada, y este orgullo de haber nacido aquí, también prometo. Un saludo de padres muy humildes, y fui crecida entre las plantas del país. Desde muy niño siempre me gustó la escuela, mirándose llegar a grande y ser feliz. Vivir rodeado de amigos y familia, tú y sobre todo ser un día a mi país. Hoy con orgullo les canta esta historia, todos mis sueños se hicieron realidad. Con mucho orgullo ejerzo mi trabajo, lo que aprendí en la universidad. Me siento digno de ser mexicano, con manos firmes, dirijo mi destino. Tiendo la mano, ¿a qué te puedo hacerlo? Haciendo honrado lo de bravo de mi camino. Aquí en la vida me he dado cosas buenas, así no gusta, no me puedo pecar. Muchas mujeres hermosas me han brindado, joyas hermosas que nunca voy a olvidar. Al doctor Octavio Pineda, allá en las Anomas, en Radio Branca. ¡Venga! Afortunado aquel que fue a la escuela y que cursó por la universidad. Gratas maestros te enseñé los colores y más que nada amar la libertad. Soy uno de ellos y no tengo fortuna, vivir tranquilo es mi salsas y su acción Con frente en alto, paso por donde quiera, soy guerrero y se me invita hacia mi nación Me siento digno de ser verdadero, con malos irme, dedico a mi destino Tiendo la mano, para que te pueda hacerlo, haciendo un lado los libros de mi camino Y aquí en la vida me ha dado cosas buenas, ha sido costada, no me puedo pecar Muchas mujeres hermosas me han brindado, joyas hermosas que nunca voy a olvidar Así que bueno, nos permite que estamos utilizando redes sociales Un tema que está grabado en el disco, número... Número 10, para todos y todos ustedes, por supuesto que sí Se llama Mañoso, para todos mis compas ganadores ¡A la zona de la zona! ¡A San Jerónimo Centro de Volcar! ¡Pedro Romero! ¡A la zona de la zona! ¡A la zona de la zona! Al vecina la razón Salve el sol para la vida Pues se ha atado con todo Desde niño me enseñaron Hacedor, hombre de honor Siempre he sido muy derecho Honrado y trabajador Excelencia de familia Puro padre la cremó El puro cargo del año Me pasó por donde quiera Acompañado de damas Mis compas se me aceleran Me amanezco con la haja Tomando mi gran cerveza Acompañado de damas Acompañado de damas Para no andarme escondiendo Para no andarme escondiendo Ese ejemplo de mi padre Al cual admiro y respeto Quiero que les quede claro Si no les digo mi nombre No quiere por qué saber Mejor me paseo tranquilo Tal como debe de ser Me toque levantar los buques Y los trigales Y los trigales también Quiero que les quede claro Que yo no toco jaladas Tengo familia y amigos En el gobierno hay la mania Que nos echamos la mano Cuando se revuelve el agua Los schoolingers Que nos equivocinemos P extraordinarily Nos vamos con ustedes Por supuesto Con permiso Amén Te Widиф